Cool Fest, Festival Cultural Alternativo, presenta a La Esfinge, la banda de rock de Cristian Castro y El Vampiro. Este 17 de enero, Centro Cultural Paso del Norte, a partir de las 4 de la tarde. Evento gratuito. Cool Fest, vívelo. Gobierno del Estado invita. ¿Por qué? Sí. Oye, ¿cómo estás? Ya está ese. Oye, ¿qué van a decir que vamos a ir a escuchar esto? La palabra clave es, que escribe la fiesta. Todo, todo, todo. ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? Que se escuche fuerte, porque se ve en la ciudad de Juárez para que nos parezca. Una, dos, tres, ¡empieza la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción muy bonita, esta se llama Soñador ¡Suscríbete al canal! 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 Yo seré la brisa que te encantará La llama que no te bailará Piensa que conmigo más te perderá Que la vida se pudo en el canal Piensa que conmigo más te perderá Que la vida se pudo en el canal Piensa que conmigo más te perderá Que la vida se pudo en el canal Yo seré la brisa que te encantará Piensa que conmigo más te perderá Que la vida se pudo en el canal Piensa que conmigo más te perderá 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 Hay gente de nosotros, todos son testigos de esta desesperación Arte y espérame, que está frío, que va a estar Ves, álgame, que va a estar, que es una desesperación Arte y espérame, que va a estar Ves, álgame, que va a estar, que va a estar Ves, álgame, que va a estar Ves, álgame, que va a estar Ves 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 Quiero correr, quiero hablar Quiero salir de pronto de este lugar Y quiero ser de una vez más Para vivir, para soñar Quiero correr, quiero volar Quiero salir de pronto de este lugar Y quiero ser de una vez más Para vivir, para sacar Quiero salir de pronto de este lugar Y quiero ser de una vez más Quiero salir de pronto de este lugar Y quiero hablar ¡Suscríbete al canal! 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 Les agradecemos muchísimo Nosotros somos O éramos La Esfinque La Esfinque La Esfinque La Esfinque La Esfinque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exagerando personaje, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!